El transporte aéreo es una herramienta fundamental para el desarrollo turístico de cualquier ciudad, más en un país tan extenso como el nuestro. Distintas acciones se tomaron para fortalecer la conectividad. Por un lado, más cantidad de frecuencias desde Aeroparque, en mejores horarios, no solamente a los destinos turísticos, sino a todas las provincias en general, a los destinos más turísticos. La idea es fomentar destinos alternativos de turismo. Por otro lado, corredores federales que unieran los puntos turísticos, las principales ciudades del interior del país, entre sí sin pasar por Buenos Aires. Esto favorecía mucho al turismo que pretende recorrer distintos puntos del país y que antes tenía que volver a Buenos Aires para ir a conocer otra ciudad. Y lo otro es fortalecer las conexiones desde Ezeiza. No solamente ahora tenemos vuelos internacionales desde Aeroparque, que permiten conectar a los que vienen de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, con las provincias del interior del país, sino también desde Ezeiza tenemos vuelos a los principales destinos turísticos, lo que facilita la conexión para aquellos que vienen de vuelos de larga distancia. Hay muchos destinos alternativos. Algunos donde empezamos a volar. Otra herramienta es abrir rutas nuevas, en el caso de Termas de Río Hondo. Pero se está poniendo mucho énfasis en promover destinos como Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, que ya no es un destino alternativo. Y también las estrellas, ¿no? Cataratas, los glaciares, Calafate, Ushuaia, Bariloche, destinos que ya tienen su fama internacional. Nosotros venimos aumentando todos los años, los vuelos durante todo el año. Y lo que pasa cada vez que llega diciembre y enero es que se incrementan todavía un poquito más. Pero fundamentalmente lo que pasa es que la ocupación está al 100% en estas fechas. Es un crecimiento verdaderamente enorme que ninguna línea aérea ha tenido en tan poco tiempo tanto aumento en la oferta y en la compra de pasajes. La Aerolíneas Argentinas ya hace tres años forma parte, es miembro del Consejo Federal de Turismo. Así que participamos orgánicamente, institucionalmente en todas las reuniones del Consejo Federal de Turismo. No solo con el Ministro de Turismo de la Nación, sino con los ministros o secretarios de turismo de cada una de las provincias en el desarrollo de políticas para fomentar el turismo. Porque Aerolíneas es un actor más importante dentro de esta industria. De la misma manera formamos parte del Comité Directivo de la Cámara Argentina de Turismo. Mayor cantidad de asientos, por lo tanto, mayor cantidad de destinos, mejor conectividad, mejor conectividad planteada con vuelos interprovinciales, pero también con conexiones mejores de los dos aeropuertos principales del país y un mejor servicio. Con eso creo que hemos podido contribuir con un granito de arena para que el turismo siga creciendo dentro del país.